Y dice, ¡ahí me parece un piano! Y que siga cumpliendo el trabajo Que la vida en un día de mi vida Que no es mi parte, la verdad es la vida Te pasará Y dice, ¡ahí me parece un piano! ¡Cuánto lo abrigo más sería! 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 A tu familia En tu serio de los fijados Que cuando entiendo los demás Reconociendo Que no tenía gente ciudadana ¡Cuánto lejos después de la pierna sana! ¡Oh! ¡Cuánto lo abrigo más sería mi verín Deseamos todos en este río, que nos pueda feliz y feliz. Deseamos todos en este río, que nos pueda llegar a los vecinos. Deseamos todos en este río. Deseamos todos en este río, que nos pueda llegar a los vecinos.